¡Vale, escucho, mi hijo! ¡Al demorio, compadre! ¡Ánimo! ¡Selicione el diablo! ¡Compadre, el diablo! ¡Ay! ¡Faltamente bien, compadre! ¡Selicione el grito, compadre! ¡A la cerveza y la cantamos hablando! ¡Yadé lo que quiere tener! ¡Como ya me muera! ¡Que me pase por allí de mi pueblo! ¡Donde feliz me van a pasar! ¡Que no hay que mi destino! Hoy no pasaron por mi música, mi muerte, de la que a mí me gustaba Digo que me toque música y todo el compano Que se entere en algún plago, diga esa noche al ser su plano Y el que crece fuerte es de mil veces por ti, de calabana atrás de mí De ti eres un caro Me gustaba como si estuviera vivo, amigos y familia Me sube de mi traca, quiero una rosa solo al lado de mi cala Mis hermanos, mis hermanos A mí esto no puedo evitarles, pues el sangre no es su sangre Yo quisiera verlos gustosos Que si me sorprendan cuando me van a regresar De por ti el que me da, a mi vez que me lleven por ti Es una cara a la vida, digo así, porque se va Con la vuelta, yo del mar, y aunque me arruzco Mi presencia musical Mi presencia musical Me da la flor rico y antes de que me lleven por ti A mí este congelero, cuando no no puedo ver Si acabo su besa de ña Camino para mí, con las contra de valiente Voy a estar los 7 y 7 Y voy a estar con los reyes Al ir para la gloria No se ha dormido, brilé Solo lo único que sé Que el único que quise ser Hoy muchacho voy a reír No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y voy a estar con los precios Cuando se queden amanecidos Vengan a pisgar el pico Wait a gets me irán elerte Con los ustedes Dire fucking Por un perro mucho y querido tu amigo me lo abrigo con los ojos muy valente con los demás que te sientes y voy a estar todo en las leyes al tiempo de la gloria no sé a dónde yo vine solo lo único que sé que en todo tu chiste por el muchacho muy alegre no sé a dónde Correa es el águila blanca primo también por ahí como no cumpleciendo hoy te vamos a agendar a la lista de peticiones que tenemos para todos ustedes en esta noche los amigos demandan efectivos de salida para la raza de Carmen compadre vámonos por esto primo se lo vamos a enviar pero Correa es o no hace eso para que se venga a la lista ¡Venimos! ¡Venimos! Si eres pobre te humilla la gente si eres rico te trata muy bien un amigo se va a pagar la mafia cualquier padre ya no quiso ser ahora tiene dinero de su obra por costales le faltan al ver lo que dice en el seteano con la joya que vive en su lección con el dolor no me riferente te acabaron con los tres que se venga porque te cae